Comando Policía Nacional Timor-Leste, municipio de Viqueque, justo establecer posto de seguridad y a la embata, posto de atelar. Comandante PNT del municipio de Viqueque, Superintendente Antonio Rego Fernández Ateten, ya a la embata, identifica Minaray y ha fatto en refiere. También es precisa establecer posto de seguridad y ha fatto en refiere. Después de haber confiado en el comando, después de visitar Vatucarabau, Vatulari, después de haber hecho un posto de minas, entre Minaray y gas. Si se ha hecho un posto de seguridad y un posto de seguridad, entonces se ha hecho un riqueza. Si se ha hecho un asunto, no se ha hecho un asunto. También se ha hecho un asunto para el comando general, después para el futuro establecer posto de seguridad, después para el tablero de seguridad, para el futuro establecer, la embata que se ha hecho un posto de seguridad, entonces se ha hecho un asunto para la embata. Comandante Geral PNT del comisario Geral Enrique da Costa Ateten, se ha hecho un miembro efectivo, a la embata que se ha hecho un proceso de reclutamiento en lo que establece posto de refiere. En el año 2018, en mayo de 2023, se ha hecho un reclutamiento. Entonces, el número de policías se ha hecho un asunto para la embata, se ha hecho un asunto para la embata, se ha hecho un asunto para la embata, se ha hecho un asunto para el curso, entonces el número de policías se ha hecho un asunto. Entonces, el número de policías se ha hecho un asunto para la embata y se ha hecho un asunto para la embata y se ha hecho un asunto para la embata. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!